Años han pasado ya Desde el día en que creí Duras batallas peleadas Más aún estoy aquí No ha sido fácil avanzar Se ha hecho largo este camino Más tu mano poderosa Hasta ti me has sostenido Más aún estoy aquí Más aún estoy aquí Acabarás tu obra Más aún estoy aquí Y no es porque yo lo quiera Es tu gracia nada más Señor mi Dios Que lo ha quedado así Más aún estoy aquí Señor porque queremos Alabarte Señor Padre y pedimos tu presencia En este lugar que te pases Aquí en medio nuestro Señor Padre háblanos a través de tu Palabra Señor Padre estamos dispuestos a escucharte Padre ayúdame a mí en este lugar Te lo pido Padre Para que todo sea conforme a tu voluntad En el nombre del Señor Jesucristo Amén Padre ayúdame a mí en este lugar Duras batalladas Duras batalladas peleadas Más aún estoy aquí No ha sido fácil avanzar No ha sido fácil avanzar Se ha hecho largo este camino Más tu mano poderosa Hasta aquí me has sostenido Más aún estoy aquí Más aún estoy aquí Confiando solo en ti, Señor Más aún estoy aquí Acábarás tu tómbre Más aún estoy aquí Más aún estoy aquí Y no es porque yo lo quiera Es tu gracia nada más Que lo ha querido así Más aún estoy aquí 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 Señor, oh, amigo, adiós, oh, mejor. Los ángeles a mí me esperan, pero siento que sea este mundo mi hogar. Ya tengo a mis hermanos en el celeste hogar, me tiendo ya la mano, me esperan al llegar. Mi parte debo hacer, si quiero ya estar, con el cielo, que sea este mundo, Señor, no hay. Señor, oh, amigo, adiós, oh, mejor, bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan al llegar, pero siento que sea este mundo mi hogar. Corazón, corazón contento está, mi corazón contento está, porque el Señor me ames a mi corazón. Corazón contento está, mi corazón. Corazón, gloria a Dios, ya me salvó, oh, qué feliz. Qué feliz, qué feliz, qué feliz, se siente el alma con Jesús. Oh, la paz que el hijo el otro puede dar. Qué feliz, qué feliz, se siente el alma con Jesús. En la cruz, 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 lo primero de la luz, de la mancha de mi alma yo la ve. Cómo fue allí, porque yo veía a Jesús, que siempre feliz. Sí, Señor, me dio el pecado. Pero el pecado, no, Jesús, mostréle mi dolor. Perdí, derrante, vi su luz, bendito. En la cruz, en la cruz, en la cruz, en la cruz, lo primero de la luz, de la mancha de mi alma yo la ve allí por fe. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por amor, por este pobre pecador, a quien naciste, Señor, su sangre derramó. En la cruz, en la cruz, en la cruz, yo primero de la luz, de la mancha de mi alma yo la ve allí por fe. Venció la muerte con poder, al cielo se saltó. En la cruz, en la cruz, en la cruz, lo primero de la luz, de la mancha de mi alma yo la ve allí por fe. Yo vi a Jesús y siempre reí. Aunque Él se fue, aunque Él se fue, solo no estoy mando al Consolador. En la cruz, en la cruz, en la cruz, lo primero de la luz, de la mancha de mi alma yo la ve allí por fe. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz. Fue allí por fe. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Amén. Nos ponemos de pie, hermano. Amén. Vamos a dar paso a nuestro hermano en carga de la ofrenda. Amén. Enseguida cantamos, fue tu amor antes que hubiera luz. Amén. Padre celestial, te amamos gracias, Señor. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas, Señor, como parte del servicio, Padre. Sabemos que es tu palabra, Señor. Padre, y queremos hacerlo, Padre, porque te amamos, Señor. Y lo hacemos con revelación, Padre. Bendice al que lo hace, Padre. Tú lo proveas, Señor. Y al que no lo puede, Padre, que seas tú también proveyendo los medios para poder hacerlo, Señor. Te lo pedimos, Padre, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Antes que hubiera luz, antes del tiempo sí había un ser en la inmensidad. Tu mente tenues pensaba en ti y en su amor un libro escribió. Fue tu amor, fue tu amor, y tu gracia, si fue tu amor, en mi nombre escribió. Fue tu amor, y soy infeliz, no porque el poder ha de mí, si yo al ver mi nombre allí. Mi nombre allí, mi nombre allí. En ese libro sí, me supo ver el fin y ver que yo perdido iba a estar. Fue tu amor, y tu gracia, si fue tu amor, que mi nombre escribió. Fue tu amor, y tu gracia, si fue tu amor, que mi nombre escribió. Fue tu amor, fue tu amor, fue tu amor, y soy infeliz, no porque el poder ha de mí, si yo al ver mi nombre escribió. Fue tu amor, y tu gracia, si fue tu amor, fue tu amor, y tu gracia, si fue tu amor, que mi nombre escribió. Fue tu amor, 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 y tu gracia, y fue tu amor. Amén. Ven, hombre a ti Nos acercamos a ti con temor y temblor Padre, sabiendo que somos faltos delante de ti, Señor Perdona nuestras iniquidades Nuestras faltas, Señor Padre, y nuestra mala manera de vivir, Señor Padre, enséñanos a conducirnos correctamente Como a ti te place, Señor Padre, ayúdanos a caminar en este camino, Señor Que tú nos has trazado, Padre Ayúdanos, Padre, a poder vivir esta palabra Este mensaje, Señor Gracias por tu palabra, Señor Padre, pido, Señor, que tú concedas Aquellas peticiones de cada corazón de tus hijos Aquí en este lugar Conforme a la fe que hay en cada corazón, Padre Padre, tu palabra dice que sin fe es imposible Agradarte, Señor Padre, si nos faltase fe Llénanos de tu palabra Para que nuestra fe pueda crecer, Señor Entonces pedir aquellas promesas Que tú tienes para cada uno de nosotros Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo Amén ¿Pueden tomarse el lugar, hermano? Vamos a decirle al Señor Bendito sea Jehová la roca, amén Bendito sea Jehová la roca, amén Toda la eternidad Concedero, mi vida y mi amor Eres tú Eres tú Bendito sea Jehová la roca, amén Tu palabra Te esperaré Y mi confianza en ti 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 Con gloria, gloria Oh, aleluya Aleluya Amén, amén Amén, amén Amén, una vez más Bendito sea Jehová la roca, amén Bendito sea Jehová la roca, amén Gloria a Dios Mi refugio Eres tú Bendito sea Jehová la roca, amén En tu palabra Te esperaré Y mi confianza Mi confianza en ti Y pondré Oh, gloria, gloria Oh, aleluya Amén, amén Amén, amén Hay una patria Que Cristo ofrece Que quiere darlo La por Hay una patria Una patria Que Cristo ofrece Y quiere darlo Y quiere darlo Amor en edad Pero sin fe no podemos tenerla Pero sin fe no podemos tenerla Pero sin fe no podemos Allí cantaremos Allí cantaremos Allí cantaremos Con palmas de las manos Allí cantaremos Allí cantaremos Allí cantaremos Arden de fuego Arden de fuego Mi alma está Arden de fuego Mi alma está Gloriosa llama Que linciará Oh, gloria a Dios Oh, Señor Oh, Señor Quiero que andas de mi ser Como las alzas Quiero arder con tu poder Un nuevo espíritu Tener como un peñal Estoy ardiendo con el fuego Quiero alabarte Sí, Señor Amén Se adora en el Espíritu y en verdad Oh, Señor Oh, Señor Quiero que andas de mi ser Por la santa tierra Quiero adentro Tupo fuego Fuego, fuego Todo es lo que quiero Mándalo, mándalo Mándalo, Señor Todas las prometas Que me den yo quiero Que me den yo quiero Que me den yo quiero Dele un fuerte abrazo Señor Dele un fuerte abrazo al Señor de su Cristo Amén Gloria a Dios Aleluya Amén Vamos a... Aún nos queda tiempo Vamos a decir Alabada Jehová Naciones todas Pueblos todas Amén Alabada Jehová Alabada Jehová Naciones todas Pueblos todas Alabada Jehová Porque ha Engrandecido Sobre nosotros Tu misericordia El Señor Aleluya Y la verdad De Jehová Es para siempre Aleluya Amén Aleluya Alaban A Jehová Que nació el corazón Vuelto Alabarle Sobre nosotros Sobre nosotros Amén 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 Es para siempre Aleluya Amén Y la verdad De Jehová Es para siempre Aleluya Yo sé que fue la sangre Yo sé que fue la sangre La que me redimió a mí Yo ciego fui para la sangre Por ella redimió una vez más Yo sé que fue la sangre Yo sé que fue la sangre La que me redimió a mí Yo ciego fui para la sangre Por ella redimió una vez más Amén Gloria a Dios Bendito sea su nombre Vamos a recibir al Señor En esta tarde, amén Vamos a decirle Tu fidelidad es grande Amén Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Incomparable Tu fidelidad Tu fidelidad es grande Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Aleluya Si, el sigue esperando De nosotros Dios les bendiga Mis hermanos Sean bienvenidos esta noche Una vez más A buscar más De la presencia de Dios Damos una bienvenida A la hermana María Alejandra Nos alegramos verla aquí En este lugar con nosotros Que Dios la bendiga La llene y la colme De bendiciones Y de su gracia divina Vamos a abrir nuestras Biblias En el libro de jueces Dieciséis Saludamos a cada hermano Que nos vea A través de internet Que el Señor Cristo Le bendiga Que el ángel de Jehová Acampe Alrededor suyo Y de cada uno de ustedes Que están aquí Mis hermanos Es para mí un privilegio Estar nuevamente En este lugar Para tener compañerismo Con ustedes A través de la palabra A través del Espíritu Santo De Dios Jueces dieciséis Cuatro Al seis Jueces dieciséis Cuatro Al seis Vamos a leer la palabra En el nombre Del Señor Jesucristo Después de esto Aconteció Que se enamoró De una mujer En el valle De Sorec La cual se llamaba Dalila Y vinieron a ella Los príncipes De los filisteos Y le dijeron Engáñale E infórmate En que consiste Su gran fuerza Y como lo podríamos vencer Para que lo atemos Y lo dominemos Y cada uno de nosotros Le dará Mil cien ciclos De plata Y Dalila dijo A Sansón Yo te ruego Yo te ruego Que me declares En que consiste Tu gran fuerza Y como podrás ser Atado Para ser dominado Vamos a leer El diecisiete Dice así Le descubrió pues Todo su corazón Y le dijo Nunca a mi cabeza Llegó navaja Porque soy Nazareo de Dios Desde el vientre De mi madre Si fuera rapado Mi fuerza Se apartará De mí Y me debilitaré Y seré Como todos Los hombres Viendo Dalila Que él le había Descubierto Todo su corazón Envió a llamar A los principales De los filisteos Diciendo Venid esta vez Porque él Me ha descubierto Todo su corazón Los principales De los filisteos Vinieron a ella Trayendo en su mano El dinero Y ella hizo Que él se durmiese Sobre sus rodillas Y llamó A un hombre Quien le rapó Las siete Que deja De su cabeza Y ella comenzó A afligirlo Pues su fuerza Se apartó De él Y le dijo Sansón Los filisteos Sobre ti Y luego que despertó Él de su sueño Se dijo Esta vez Saldré Como las otras Y me escaparé Pero él no sabía Que Jehová Ya se había Apartado De él Mas los filisteos Le echaron mano Y le sacaron Y le sacaron los ojos Y le llevaron A casa Y le ataron Con cadenas Para que Moliese En la cárcel Y el cabello De su cabeza Comenzó a crecer Después que fue Rapado Padre celestial Señor 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 Amado Cordero Redentor Cuán agradecidos Estamos contigo Señor Por esta nueva vida Que has puesto En cada uno De nosotros Señor Por este sentir Padre amado Que nos has dado De adorar Señor En espíritu Y en verdad Padre celestial De amarte Tal como eres La palabra Señor Gracias te damos Señor Por habernos enviado A Malaquías 4 5 Para que revelara La palabra De Dios Aquellas cosas Que no podíamos Entender Nosotros Ni nuestros hermanos Del pasado Tú la revelaste A el Señor Porque tú tenías Que levantar Un pueblo Una novia Con toda la palabra Señor Por eso hoy Conocemos más De ti Padre amado Ayúdanos Señor Para que cada día Seamos más humildes Nos entreguemos Más a ti Señor Que creamos Más tu palabra Que el Señor Cristo pongamos Por práctica El mensaje Y la palabra Juntos Señor Porque esa es La puerta Padre celestial La palabra Y el mensaje Señor Jesucristo Y tú estás Parado En el centro Y ahí es donde Tú dices Que la novia De pararse En el centro Padre amado Te damos Gracias por ello Señor Y te damos Una bienvenida Esta noche Padre Llena nuestros Corazones Con tu presencia Con tu poder Bendice a cada hermano Que nos vea Atrás de internet Cada uno de mis hermanos Que está aquí Esta noche Que seas tú Señor Jesucristo Con cada uno De ellos Lo pedimos En el nombre Del Señor Jesús Amén Puedes sentarse Mis hermanos Es muy agradable Para mí Estar en este lugar Y es más agradable Todavía estar Frente A la señorita Jesucristo La amada De Dios La escogida Por él Desde antes De la fundación Del mundo Y tener esta gran Oportunidad De tratar De darles Aunque sea Una migaja De este alimento Eterno Que Dios Ha enviado Para la novia La palabra De Dios Es tan poderosa Que aunque sea Una palabra Que nosotros Podamos asimilar Con eso Es suficiente Para tener Vía eterna Cuando está El Espíritu Santo De Dios En nuestro corazón Es muy importante Mis hermanos Que nosotros Caminemos Que nosotros Nos movamos Siempre Hacia adelante Mis hermanos Sin fluctuar Sin pararnos En el camino Desde el mero Principio Nosotros Podemos analizar Mis hermanos Que Eva Hizo un alto En el camino Ella se paró Cuando Satanás Le salió A la brecha Ella se paró Se detuvo Y que le sucedió A mi hermano La engañó No es suficiente Con otro Venir a la iglesia Congregarnos Sentarnos aquí Venir a cada culto Mi hermano Es necesario Ser lleno Del Espíritu Santo De Dios Es necesario Hacer nuestra La palabra Del Señor Es necesario Creer Que Dios Nos envió Un profeta Y creer En su mensaje Conforme El mismo Profeta Nos enseñó Es necesario Venir a la iglesia Estar dentro De la iglesia Pero si usted No tiene El Espíritu Santo De Dios Mi hermano El mundo Viene Y se lo saca Se lo lleva De aquí Como hizo El diablo Con Eva Ya en el huerto Del Edén Y con Y con Adán A pesar de que Ellos estaban Dentro Donde Dios Los puso Pero ellos No Ellos Ellos No se pararon Por esa palabra Que Dios Les había No defendieron Esa arma Que Dios Se ha puesto En sus manos Lo mismo Nos puede pasar A nosotros Si nosotros Tomamos la palabra Por algo deportivo Algo pasajero Viene El enemigo Mi hermano Y le habla Al oído Y lo saca De aquí Y se lo lleva Si usted No está parado Con el carácter Que debe tener La novia De Dios Se lo lleva Hermano Así usted Venga a culto Todos los días Debemos Hacer Que Dios Viva En nosotros Como dice Como dice Pablo En 1 Corintios 3 Dice Nosotros Somos El templo De Dios Para que nosotros Amo el templo De Dios Tenemos que Vivir La palabra Hacer Templo Para Dios Conforme dice La palabra Conforme el profeta De Dios Nos enseña Mis hermanos Yo amo La palabra Y amo El mensaje Cuanto lo aman Mis hermanos Hermanos Sansón Tanto Tanto jugó Con Dalila Tanto chance Le pasó lo mismo Que a Eva Con Satanás Allá En el huerto Del Edén No era No es que Satanás Llegó Y la primera vez Que se paró Frente a Eva La engañó No mi hermano Satanás Tenía Por costumbre Ir Y encontrarse Con Eva Allá En el huerto Del Edén Eva Creía Que estaba Muy llena De Dios Que su palabra Nunca Nadie Iba a sacar A Dios De su corazón Y lo mismo Nos puede pasar A nosotros Mis hermanos Ella Después de muchas Insistencias De Satanás Después de Muchas De muchas Veces Hacerle El invite A engañarla Ella Al fin Cayó En la Trampa Mis hermanos Lo mismo Le pasó A Sansón Con Dalila Sansón Se puso A jugar Y fue Que Palabra va Palabra viene No Pero es que Yo no te puedo decir Si dímelo Sansón Ella se ponía Toda dulcinea Como hacen Las mujeres Muchas veces Para conquistar Al hombre Y el pobre Sansón Mi hermano Poco a poco Fue cediendo Se fue entregando Mi hermano Cuatro veces Hizo el intento Dalila De engañarlo De sacarle Tomar Y sacarle El secreto Que él le confesaba El secreto Porque él tenía Tanta fuerza Porque podía hacer Cosas Que un hombre Normal No podía hacer Dalila estaba Confundida Y decía Pero como este hombre Siendo tan pequeño Como él puede Coger Y echarle las puertas De la ciudad Con los postes Y llevarlos Arriba De esa montaña Eso es impresionante Y ella quería Descubrir Que era El secreto Mi hermano Y Sansón Jugó tanto Con ella Como lo pasa Nosotros muchas veces Muchas veces Nos ponemos a ahogar Por el teléfono Con la otra Con alguien O él con ella O ella con él Atrás del teléfono Atrás de los medios Que nos pone La ciencia Y tanto Vacilamos Hasta que El enemigo Nos calienta La oreja Y caemos Mis hermanos Hay que tener Mucha sabiduría Mucho tacto Porque si nosotros Somos el templo De Dios Debe haber sabiduría Debe haber un buen Tacto Debe haber un buen Discernimiento En nosotros Para que no vayamos A caer Que el espíritu De Dios Este en otro Para que cuando Haya peligro El espíritu Santo le advierta Y le diga Ojo Que usted Va rumbo Al hueco Va rumbo Al agujero Es necesario El espíritu Santo de Dios Nosotros Por nuestros Propios ojos Naturales No podemos Saber Donde está El peligro Necesitamos Los ojos De Dios Mirando Por nuestros ojos Mi hermano Para que nosotros Estemos prevenidos Mis hermanos O si no Mi hermano El diablo El diablo Llega En un momento Un abrazo Y se ardeo Le cambia La lengua Por un alpargate Y usted No se da cuenta Le cambia El corazón Mi hermano Por una piedra Cuando usted Creía que tenía Corazón de carne Un corazón Que siente Que ama Un corazón Donde Cristo Puede vivir Y resulta que No tenía Ningún corazón De carne Usted no había sido Cambiado Su corazón Su naturaleza Su espíritu Y vino el diablo Muchas veces Nosotros ponemos A coquetear Con el mundo A pararle la bola Pararle la oreja Al mundo A la discrepancia Mi hermano Y resultamos Como Sansón En las rodillas De la denominación En las rodillas Del mundo Mi hermano Y se lo saca De la iglesia Como pasó Con Eva Satanás Sacó A Eva Del huerto Del Edén Dios le tocó Echarlos Mi hermano Y así Me puede pasar Con nosotros El diablo Viene aquí A la iglesia Y se lo lleva A usted Se la lleva Si no estamos Bien parados Con la palabra De Dios Yo siempre he dicho Mi hermano Si he creído Mi hermano Dios Nos envió Su palabra Y nos enseñó A amarnos De verdad Los unos a los otros Pero el amor De Dios Es correctivo El amor De Dios Forma un carácter No es que Porque yo Hable del amor Que yo Que yo soy Soy una virgen Del carmen No No Nosotros No No es que Porque hablemos Del amor No es que Creamos la corrección Yo creo En la corrección De la palabra De Dios Mi hermano Pero yo Amo A todos Mis hermanos Los que se van Los que están Hay hermanos De la dominación Que les amamos ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos ha enseñado Mis hermanos Muchas veces No es el hombre Sino el espíritu Que está en el hombre Que engaña Al hombre El espíritu Que viene Y hace contacto Con el espíritu Que está fuera De la palabra Fuera de la voluntad De Dios Y se lo arrastra Se lo lleva Entonces Sansón Se dejó Conquistar Le reveló El secreto Mi hermano Nosotros tenemos Un secreto En nuestro corazón En nuestra vida Cristo Está Hecho Viviendo En piel humana Una vez más Mi hermano Pero nosotros No nos podemos Confiar Tenemos que sentir Que Cristo Realmente Está en mí Que Cristo Realmente Se mueve En mí Que Cristo Realmente Está actuando Actuando En mí Que yo actúo Conforme La voluntad De Dios Hermanos El mundo Está tratando De arrastrar Todo lo que más Pueda El diablo Porque el día El tiempo Se acabó Mi hermano Yo siempre He creído Mi hermano Y me he preguntado Si Dios Me hubiera llamado A mí Del mundo Donde yo estaba O a cada uno De ustedes Donde Dios Los llamó De la religión De la traición De la logia Del credo Y nos trajo Aquí mis hermanos Y siempre He creído Yo Que Dios Me trajo Al lugar Donde yo He conocido A Dios Mis hermanos Dios Y el profeta Dios Dice Usted Quédese Donde Dios Lo tomó De afuera Y lo trajo Y lo plantó Donde lo plantó En la palabra Mi hermano A mí me plantó En la palabra Me presentó Un mensaje De restauración Y yo amo La palabra Amo el mensaje Mis hermanos Y yo creo Que Dios No improvisa Nada Mis hermanos Dios Dios Lo que Lo hace Lo hace Bien hecho Desde el principio Dios No me iba a traer A mí Para pararme Aquí Mi hermano Frente a su pueblo Para venir A darme cuenta Yo Quién es Dios Quién soy yo Para que aquí Me tenga que ir Yo Tras de otra Cosa Mis hermanos Dios Me trajo Y me plantó En la palabra Me puso Este mensaje En mis manos Los he llevado A mi corazón Y les amo A todos Pero Dios Nos ha dado El carácter La identidad Con él Y sé Que Dios No improvisa Nada Dios Todo lo que hace Real Tiene base Mi hermano El hombre Es el que improvisa Pero Dios No improvisa Nada Mi hermano Y mi hermano Si el diablo Era así El que me hubiera Traído a mí A este lugar ¿Qué haría yo? ¿Qué sería mi vida Mi hermano? Si le hubiera Traído a usted El diablo Engañado Aquí a este lugar ¿Quién sería usted? No sería Lo que No seríamos Lo que somos Hoy Pero Dios Nos cambió Nos quitó Todas esas cosas Que hacíamos Cuando estamos En el mundo Y somos Totalmente Diferentes Cambiados Para bien Mi hermano El diablo No cambia A nadie El diablo Antes Empeora Mi hermano Métase Eso en su corazón Mi hermano Y mi hermana Ustedes Son novia De Cristo Aquí tiene que haber Una novia En toda iglesia Hay una novia Dice el profeta Del señor Y yo lo creo Y ese es el mensaje Que a mí me gusta Hermano El mensaje Que no le quita Poder a la palabra Que no le quita Poder A lo que Dios Mismo Nombró En la iglesia Para administrar La palabra Vida eterna A sus hijos El ministerio Quíntuple Mis hermanos Yo soy simplemente Un ayudante Yo no soy Un predicador Pero me gusta Hablar Lo que Dios Me da Porque si no Lo hablamos Nos explotamos Si o no Mis hermanos Cuando usted Tiene algo En su corazón Que siente Esa alegría Esa gozo Del Espíritu Santo Dios Usted tiene que hablar Tiene que compartir Porque para eso Dios le da Para que usted Le dé a otros Mis hermanos Dice el profeta El Señor Aquí en el mensaje En la página 411 Dice lo siguiente Y Sazón Lo estaba haciendo bien Un buen inicio Y él hizo todo Lo correcto Hasta que comenzó A coquetear Cuando él comenzó A coquetear Se metió En problemas Oiga hermano Nosotros todos Llegamos aquí Muy bien Si o no Gloria Aleluya Santo es el Señor Alabado sea Dios Pero cuando empezamos A dejar Que se nos Que se nos Coman Se nos Coman Como puede decir Cuando empezamos A dejar Que cuentos Raros Y extraños Dentren Por nuestros oídos Así suene Tan parecido Hermano Usted Está empezando A decaer Y no se da cuenta Porque a nosotros No nos va a engañar La denominación Como lo hemos dicho Aquí O la católica O los comunistas No mi hermano Le va a engañar Algo Mi hermano Que es Muy parecido Igual A lo que ustedes Creen Mis hermanos Con la diferencia Que yo creo En la palabra Creo en el mensaje Hermano Creo en nacer De nuevo Creo en predicar La palabra Esa es la gran Diferencia Mis hermanos Lo dice la palabra Lo dice el profeta Del Señor Cuando el comenzó A coquetear Se metió En problemas Oiga mi hermano Quédese con la palabra Quédese con el mensaje Para que no se meta En problemas El diablo Le siembra discrepancia El diablo Le trae Sonidos Inciertos Sonidos Raros Y empieza A darle Crédito A eso Y resulta Usted Mi hermano Igual que Sansón Vencido Por Dalila Y yo creo Que en esta noche Que es el primer Paso De su De su Recaimiento De la iglesia Cuando ella Empieza A coquetear Con el Incrédulo Esta mujer Filistea Era una Incrédula Y Sansón Fue atraído Por su Belleza Y yo creo Que la iglesia Se asemeja Mucho A eso Siendo Atraída Así Como comenzó A coquetear Con el Mundo Y a tratar De copiarle Al mundo Dios nos envió La palabra Y esta es la base Fundamental Que nos dejó El apóstol San Pablo Mi hermano Esta es la base Que el puro Si otro llega Y edifica Otra cosa Diferente A la palabra De Dios Eso no es De Dios La palabra De Dios Mis hermanos Ella nos enseña Nos exhorta Nos guía Mis hermanos La palabra De Dios Necesita La revelación Del Espíritu Santo De Dios Usted pone A leer La palabra Sin revelación Se pone A leer El mensaje Sin revelación Mi hermano Cada uno Lo vamos Acomodando De acuerdo A nuestra necesidad De acuerdo A lo que yo Quiero De acuerdo A lo que estoy Viendo Mi hermano Y mi hermana Si no está El Espíritu Santo De Dios Yo empiezo A cargarme Contra el uno Y contra el otro Y eso no es Dios Mi hermano Porque Jesucristo Mismo vino Y amó A todos Por igual A los Amó A todos Por igual Y el dice Amado Los unos A los otros Como yo Os he amado Y en esto Conoceréis Que soy Mis discípulos La palabra De Dios Y el mensaje De la hora No causa Rencor No causa Odio No causa Mentira No causa Separación No causa Discrepancia La palabra Le quitare Le quitare Le aumentare Una cosa Alguna tilde De una jota A esta palabra Dice El mundo Mi hermano A meterse En las hermanas A meterse En los hermanos Y no se dan cuenta Mi hermano Y mi hermano Empezamos Empezamos a hacer Todo lo contrario De lo que dice La Biblia Todo lo contrario De lo que dice San Pablo Mi hermano Empezamos a Aparecernos Al mundo Por eso La palabra Hay que dejarla Tal como está La palabra Nos enseña A vestirnos La palabra Nos enseña Que no seamos Como Jezabel La palabra Nos enseña Que hay algo Que es una Diondeza Ante la presencia De Dios Que es una mujer Vestida Con vestido De hombre Pelicortada Carapintada Un adultero Un fornicario Eso duele Mucho Mi hermano Pero eso Es la verdad Eso duele Mucho Es la verdad Y es lo más Difícil Para que la novia Pueda cumplir Eso es un obstáculo Impresionante Mi hermano Siempre sacamos Pretextos Y así ha sido Siempre Mi hermano Pero la palabra De Dios Hay que cumplir La palabra Hay que cumplirla toda Mi hermano Porque si nosotros No aceptamos La corrección De Dios Dios De esa manera Corrige a la novia Y si no lo aceptamos Mi hermano Estamos cayendo Como Sansón Como Sansón Mi hermano Empezamos A mirar Hacia afuera A ver como Podemos impactar A la iglesia Trayendo cosas Del mundo Teología Seminario Psicología Filosofía Grandes estudios Nosotros tenemos Que estudiar La palabra De Dios Y el mensaje Pero conforme El Espíritu Santo De Dios Nos muestra Mi hermano No una cosa Parecida A lo que hacen En el mundo Cuatro Amas La palabra De Dios Y sigue aquí La página 515 Dice el profeta De Dios Mi profeta Dice así Ahora Comenzamos A alejarnos Del viejo Camino Del compañerismo Del Espíritu Santo Recién que llegamos Aquí nosotros Creíamos Y yo todavía Creo que el Espíritu Santo De Dios Está aquí Y que algunos Tienen Tenemos El Espíritu Santo De Dios Porque nos queremos Ir de aquí A buscar a Dios A otro lugar Donde sabiendo Que aquí también Está Él El profeta Dios mismo Dice Toda iglesia Tiene tres Clases De creyentes Hay creyentes De verdad Manufacturados E incrédulos Mi hermano No sea incrédulo No piense usted Que el Espíritu Santo De Dios No está aquí Que está allá En otro lugar Él está aquí Mi hermano Porque el día Donde hayan dos O tres reuniones En mi nombre Ahí estoy Hoy Y Él está aquí Y Él está aquí Esta noche No estamos hablando Aquí de una logia Estamos hablando De vida eterna Hablando De la palabra Hablando De un mensaje De restauración Que nos cambió Que nos envió Dios Mi hermano Y mi hermana Entonces Porque Es que me están Engañando Estoy engañado Estoy engañado No mi hermano Aquí también Está Dios Él está En todas partes Mi hermano En todo lugar Está Él Vamos a hacer Nosotros los de menos Los más malos Los más Pordioseros Que no está El Espíritu Santo De Dios Aquí Dice aquí Comenzamos A alejarnos Del viejo camino Del compañerismo Del Espíritu Santo Comenzamos A coquetear Una cosa Comenzamos A hacer Fue cuando Dios comenzó A usar A la iglesia En la edad Primitiva Cuando lo primero Que hicieron Fue organizar Su iglesia Llamada La iglesia Católica Esa fue La primera Organización Y no tengo Nada en contra De la organización Si ella hace La línea A un lado Para encontrar A la otra Organización Mi hermano Porque tantos Hermanos Porque tantos Hermanos Se trazan Líneas Y no Y no No abren El camino Mi hermano Para tener Compañerismo Los unos Con los otros Sino que Abrimos La línea Y salimos Corriendo Como 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 Cruz que lleva Al diablo Como si aquí Estuviera el diablo Si tanto Ama A dios Y a la palabra Porque no Cumple lo que El profeta Está diciendo Porque hacemos Líneas Divisorias Cuál es El verdadero Amor Cuál es El amor Que hay Cuando lo Primero Que hicieron Fue Organizar Una iglesia Llamada La iglesia Católica Esa fue La primera Organización Y no Tengo Nada en Contra De la Organización Si ella Hace La línea A un Lado Para Encontrar A la Otra Organización Mi hermano Hermano A mis Hermanos Amo A los Hermanos De la Cinta Amo A los De la Nube Amo A los Del caballo Blanco Amo A los De la Carpa Amo A los Truenos Mi hermano Siempre Y cuando Se Mantengan Como Dice El Mensajero Como Dice La Palabra De Unidos Unos Con Otros No Separados Mi Hermano El Único Que Separa Es El Diablo Mi Hermano Y Mi Hermana Dios Vino Nos Trajo Aquí Para Que Nos Unieramos Si a A uno le Gustara La Unidad Nos Había Ido Y Nos Administrado De Alguna Manera Allá Allá En Los Lugares De Otros Estuvieramos Pero Necesitaba Un Pueblo Junto Unido Como Un Verdadero Rebaño Verdadero Cordero Verdaderas Ovejas De Dios Hermano Y Hermana No Se Deje Engañar No Se Deje Meter Los Dedos A La Boca Y El Diablo Atizando Acabar De Completar Yo No Digo Nada En Contra De La De La Cinta Yo Escucho Las Cintas Todo El Día Escucho Cintas Escucho Predicas Escucho Mesales Pero Yo Escucho Los Predicadores También Mi Hermano Yo Creo En Los CDs Creo La Cinta Creo La La Pone La Cinta Todo Eso Lo Creo Pero Creo En El Fundamento Que Pablo Nos Dejó Apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y Maestros Mi Hermano Dice Aquí Y Creo En Amarnos Los Unos A Los Otros Porque Si Usted No Ama A Su Hermano Está En Oscuridad Si Está En Oscuridad Es Porque La Palabra Que Es La Luz No Está En Nos Otro Mi Hermano Y Ella Hace La Línea A Lado Para Encontrar A La Otra Organización Pero Si Ella Se Mete A Sus Propios Límites Y No Viene Y No Tiene Compañerismo Entonces Está Errada Dice Dice Profeta El Señor Cuánto Más La Palabra El Señor Dice Aquí Muchas No No Yo 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 Solo Me Atiendo Yo Solo Me Peino Yo Solo Me Baño Yo Solo Me Me Suministro La Vida Eterna No Mi Hermano Eso Está Equivocado Usted Necesita De Alguien Alguien Que Lo Ayude Alguien Que Le Hable Alguien Que Aclare Algo Que Usted No Sabe Nosotros No Nos La Sabemos Toda Mis Hermanos Pero Usted Tampoco La Sabe Toda Pero Tenemos Que Cumplir Lo Que Dice La Palabra Y Lo Que Dice El Profeta El Señor Y Nos Por Si Mismo Nada Podemos Hacer Y Que Le Agrade A Dios No Yo Voy A Hacer Esto Porque Me Plasa Hacerlo Y Hago Lo Que Me La Gana No Mi Hermano No Está A Dando A Dios A A Dios Es Cumplir La Palabra Vivir La Palabra Que Dios Se Mueva En Mí Eso Es A A Dios Hacer Su Voluntad Nada Podemos Hacer Y Que Le A Dios Tenía Que Ser La Fuerza Del Señor Dios Toma Cosas Simples Para Hacer Grandes Obras Nosotros Somos La Gran Obra De Sus Manos Cuanto Nos Hizo El Diablo Nos Hizo Dios Nos Llamó Nos Nos Está Aparejando Con La Palabra Nos Está Llenando De Él Y Nos Le 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 Dios Lo Tiene Que Levantar Porque Es Una Promesa Mi Hermano Nos Somos La Gran Obra De Sus Manos Dios De Todo Lo Que Dios Creó Sobre La Tierra Somos La Gran Obra De Dios Oiga Mi Hermano Él Creó Los Peces Creó Los Reptiles Creó Las Bestias Creó La Rana La Rana Lo Primero Que Creó El Chimpancé La Serpiente Astuta Que Aún Se Mueve En Las Iglesias Y Después De La Serpiente Astuta El Hombre Serpiente La Serpiente Era Más Astuta Que Todos Animales Del Campo Que Dios Había Hecho Un Hombre Parecido Adán Yo creo Que Hasta Era Más Guapo Que Adán Porque Eva Se Enamoró De Él A Usted Viene Le Pintan Muchas Cositas Le Pintan Muchas Cositas Pintan Otro Mensaje Diferente Más Atractivo Hermano Y Usted Se Le Escaldan Los Ojos El Que Es 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 La Verdad Eso Es La Verdad Pero Si Lleva La Palabra Y Si Lleva El Compañerismo Mi Hermano oiga hermano, hizo a la serpiente astuta, hizo a Adán oiga la obra más perfecta que Dios hizo fue a Adán no hubo otra obra más perfecta que él hiciera que al hombre mi hermano y que más perfección mi hermano que saber que Dios nos hizo como hechura de sus manos y que nos trajo a esta tierra mi hermano para lavarnos con esa sangre ramada en el Calvario para purificar nuestra vida, nuestro corazón para darnos una vida nueva un corazón nuevo para cambiar nuestros antiguos hábitos y llenarnos de la palabra llenarnos de un mensaje de restauración llenarnos del Espíritu Santo de Dios mi hermano pero nosotros nos insultamos nos matamos entre nosotros creyéndonos los unos mejores que los otros mis hermanos cuando todos somos iguales mis hermanos para Dios no hay excepción para Dios no hay hombre importante dice preteos aún ni el pastor es más que cualquiera de ustedes ni yo ni el ministro no hay nadie que sea más que el otro porque para Dios toda la palabra nos hace iguales si usted quiere hallar respeto hay el respeto de Dios el respeto del Espíritu Santo de Dios debemos respetarnos como hermanos y hermanas pero mi hermano usted no le rinde pleiticia a nadie al único que se le rinde pleiticia es a Dios mi hermano eso es lo que ese es el amor que Dios da a nosotros la humildad la revelación hace que el pastor no se sienta más que 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 pequeños la iglesia todos somos iguales mis hermanos cada uno igual guardando el lugar en el cual Dios le ha puesto en la iglesia y eso tenemos que respetarlo mis hermanos pero Dios para todos somos iguales él murió en la cruz por todos él no dijo yo voy a morir hoy por el rico por el no mi hermano él murió por todos a todos los hizo iguales mis hermanos dejó para crear el último Adán no había nada superior Adán en toda la creación él dominaría en todo y Dios de cada uno de nosotros que somos cada uno unas piedras raras sacadas arrancadas del mundo oiga traías desde tan lejos mi hermano a 13 mil kilómetros de distancia volando a 3 de avión nos llamó y nos trajo porque estamos aquí porque Dios fue el que nos trajo mi hermano no fue porque usted quiso esta noche aquí porque usted quiere no mi hermano estábamos viendo la revuelta tan buena aquí en Barcelona dándose piedra dándose madera los unos a los otros como nos está pasando a nosotros la iglesia el mensaje de la hora en muchos lugares mi hermano que estamos haciendo imitando al mundo con nuestra discrepancia nuestras peleas separaciones y dice aquí ya vamos a terminar nos llamó nos trajo y de todos nosotros hizo su casa su morada su templo 1 Corintios 3 16 vamos a leerlo mi hermano y ya vamos a terminar 1 Corintios 3 16 hay que cuidar el templo de Dios usted hoy no vino solo o sola Dios vino con usted cuánto lo creen si Dios no vino con usted entonces todavía usted no es el templo de Dios si somos el templo de Dios tenemos que cuidarlo porque Dios es celoso no le podemos hacer figurines al cuerpo al templo de Dios no podemos hacer como hacen los esos que pintan los como es que llaman los los grafitis no le podemos hacer estilo grafitis a nuestro cuerpo dejémoslo tal como debe estar el cuerpo de Cristo mi hermano porque si nosotros hacemos algo en contra de la palabra en nuestro cuerpo Dios se enoja Dios le castiga a Dios no le gusta Dios es celoso mi hermano mi hermana el 16 3 dice no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros y el 17 y el 17 si alguno destruye el templo de Dios Dios le destruirá a él porque el templo de Dios el cual soy vosotros santo es mi hermano usted no puede decirle al hermano decirle usted tiene el demonio usted tiene un mal espíritu usted tiene esto aquello hermano usted si usted vive una vida vivida como la palabra y como el mensaje de Dios es un pecado que otro llegue y lo insulte usted que usted es de una secta que usted es una denominación ojo con eso porque a la novia de Cristo entre nosotros mismos no estamos tratando de denominación están tratando de denominación mi hermano cuando creemos lo mismo tenemos el mismo Dios cuando Dios nos trajo aquí yo creo que Dios no se equivocó al traernos a este lugar al traernos a crevillente y darnos la palabra darnos este mensaje y creer en un profeta mi hermano Dios no improvisa nada el hombre es el que improvisa el hombre es el que le saca le saca vueltas al caracol más de las que tiene mi hermano hay que tener carácter saber donde le paró Dios pero empezamos a correr como como judío errante de aquí para allá para acá no sabemos todavía quiénes somos no hemos hallado la identidad cuando aquí mire lo que está diciendo mire quedados quietos donde en la palabra cuando Cristo venga de encontrarnos paraos quietos en la palabra en la palabra mi hermano creyendo la palabra creyendo un mensaje de restauración creyendo que Dios nos envió un profeta el cual siempre apuntó a Jesucristo siempre apuntó al ministerio quíntuple siempre apuntó al Espíritu Santo porque es necesario el Espíritu Santo de Dios si una persona no tiene el Espíritu Santo de Dios está constantemente caminando en error de error en error de caída en caída de falla en falla mi hermano mi hermana el Espíritu Santo de Dios no sujeta a la palabra vamos a a ponernos de pie hay que continuar adelante mi hermano usted tranquilo tranquila veremos buenos resultados mis hermanos dice aquí quiero terminar leyendo profeta la página 622 el mensaje ¿a dónde se ha ido tu oferta Sansón? dice lo siguiente ¿han entendido algo hermanos? ahora encontramos que ellos hicieron eso déjenme déjenme decirles esto alguien dice nuestro pastor solía ser cuando realmente teníamos al predicador activo ardiendo en fuego pues por Dios ellos dejaron que el seminario los llamara hoy en lugar de que Dios llamara al hombre ellos entraron a eso por el dinero por un boleto de comida para ser alguien que diferente es eso de lo que realmente es nuestro Señor cuando el vino a la tierra el fue un ejemplo para todos nosotros y el fue un siervo Señor tomó el tuvo el trabajo más bajo que podía ser un lacayo lavador de pies y se convirtió en un siervo aún así él era Dios del cielo convirtiéndose en un siervo en lo más bajo de lo bajo hoy 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 como Dios puede hoy como como Dios puede bendecir un hombre un poquito y darle una buena iglesia y él no puede estar satisfecho hasta que no pueda él ser ministrado eso muestra una señal de enfermedad espiritual es únicamente al débil al que Dios le ministra aquellos que desean ser rabí doctor reverendo o como esos hombres egoístas impíos malignos nosotros somos hermanos y no somos de este mundo pero es lo que la gente desea y cuando ellos vienen a reunirse o algo así y ellos caminan en esto o con un pecho erguido y todo eso y usted entra para obtener lo más alto respeto con esa gente nosotros no necesitamos ninguno respeto del uno al otro si yo quiero algún respeto yo quiero que eso venga de Dios quien da el genuino respeto como podemos tener fe cuando ustedes buscan honra uno del otro eso solo está quitando la crema de la tapa está quitando el poder escondido de la iglesia se lo está escabullendo a la gente estamos tratando de actuar como el mundo hermanos debemos ser revestidos por dentro de ese poder que había en Sansón cuando Sansón cayó pero pero lo más importante mi hermano nosotros cometemos errores cometemos fallas caemos muchas veces pero luego Dios viene le tiende la mano porque un predestinado no se puede perder mi hermano así haga lo que haga si cayó Dios lo levanta otra vez porque lo que él ha salvado él no lo pierde mi hermano lo que está en el libro de la vida del cordero eso no se puede borrar posiblemente se borre del libro de la vida pero mi hermano nosotros cada vez que a este lugar estamos sumando está siendo anotadas nuestras obras allá en el libro de la vida del cordero mi hermano y Dios nos levanta de donde esté donde caiga Dios lo levanta Dios nos ama mi hermano de una manera que él no nos puede dejar caídos en el suelo levántese mi hermano está desanimado está desanimada levántese que Dios tiene su mano tendida Dios lo está viendo a Dios le duele el corazón cuando ve a alguien una persona que está que está triste que está decaída que está desanimada a él le duele mi hermano sabiendo que tenemos lo más grande que es el Espíritu Santo la vida eterna que tenemos esa riqueza que no la puede tener cualquiera mi hermano no debemos estar tristes mi hermano no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo mi hermano y mi hermana vamos adelante el tiempo está pronto está a punto de terminar ¿cuántos lo creen? el amor de muchos está enfriando es señal de que el tiempo ya no es más sigamos adelante mi hermano que usted no está solo no está sola y no miremos más hacia afuera que vemos donde Dios nos plantó donde Dios nos paró y donde él viene y nos alimenta mi hermano y mi hermano vamos a orar padre celestial señor Cristo te damos gracias por la palabra que nos has dado esta noche señor padre amado te damos gracias porque eres tú señor quien trata con nosotros padre gracias te damos señor Cristo porque nos has dado ese privilegio padre de creer en tu palabra en toda tu palabra señor si no la podemos cumplir toda señor ayúdanos padre amado no queremos perdernos queremos señor Jesucristo salir de este lugar contigo padre hacia las alturas señor ayúdanos padre amado a creer más la palabra enamorarnos más de ti amar a nuestro profeta a creer en el mensaje que tú nos enviaste a través de sus labios señor padre amado porque no podemos desconocer que lo que hoy nos has dado todo fue posible gracias a que tú le revelaste le manifestaste tus secretos tus misterios a Malaquías 4 5 Apocalipsis 17 señor creemos también la palabra creemos el mensaje creemos en unirnos los unos unirnos y amarnos los unos a los otros señor ayúdanos padre amado para que cada día vivamos más para ti lo pedimos en el nombre santo y poderoso del señor Cristo amén Dios le bendiga mis hermanos vamos a orar para ser despedidos amén que el señor nos guarde al salir de este lugar padre celestial te amo gracias señor gracias por tu presencia por tu palabra señor hablarnos una vez más padre estamos agradecidos señor padre solamente pedimos que tu nos ayudes a permanecer en tu palabra señor padre una cosa estamos seguros señor si tu has empezado aquella obra en nosotros señor padre tu serás fiel y justo para terminarlo señor padre ayúdanos a permanecer padre en tu palabra señor salimos agradecidos contentos de este lugar en el nombre del señor jesucristo amén Dios lo bendiga hermanos en el tiempo tránsito nadie en tierra quedará con tu pena que llueve eterno en el incambiable en el incambiable Dios es el incambiable Dios con tu pena te llueve eterno es el incambiable Dios fui en el incambiable Dios has sido siempre fiel y si fuere olvidado me 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 en el incambiable Dios en el incambiable Dios con tu pena que llueve eterno en el incambiable no jodiches vanidades no jodiches vanidades de este mundo tan atroz busca bienes celestiales que jamás crees que jamás el Señor es el incambiable Dios en el incambiable en el por tu pena que llueve en el amor en el incambiable en el incambiable gloria a Dios en el mil no jodiches lo no jodiches de este mundo ¡Gracias!